Ahí ustedes pueden ver la pista de atletismo y también el campo de fútbol que está ahí mismo en el centro de la pista. Se pueden ver algunos atletas porque hoy continúa el fútbol. Entonces, esta villa es de los dominicanos, es de los varoneros, a menos que no se haya construido con el dinero de alguien en particular o de algún deportista. Uno entiende que ellos tienen sus razones para tomar algunas medidas, hay que tener su seguridad en este tipo de eventos, eso es otra cosa. Por ejemplo, en el estadio Nadine J. Hazuri tiene tres puertas, una en el centro, una a mano izquierda y otra a mano derecha. Entonces, en uno de los partidos, había seguridad en la puerta principal, pero en una de las puertas, la que estaba a mano derecha, llegó un joven. Entonces, habían otras personas en la grada y empezaron a decirse cosas. Y el joven buscó unas piedras, las reunió y ya ustedes saben las intenciones que tenía de significar probablemente un rebuk en ese lugar. Entonces, esas son de las cosas que no deben de pasar. En esa puerta no había seguridad. Si esa persona lanza una piedra, le puede dar un golpe a alguien. Eso es otra de las cosas que he querido mencionar. Entonces, sigo caminando alrededor de esta Villa Olímpica, lo cual también sirve para ejercitarse. Así es que, ¿cuál es el motivo por el cual tienen alrededor de una semana? Si esto es de los dominicanos, esto es del pueblo de Barahona. Y no se le puede restringir la entrada a este lugar a nadie. Eso es lo que uno entiende. Es como le decía, ellos tendrán sus razones, a lo mejor asunto de seguridad. Pero deben de tener seguridad en cada lugar que lo amerite. Así es que, no he querido hacer este video para resaltar lo negativo. No se trata de eso. Pero ustedes saben que en estos eventos tan enormes, las cosas no salen a la perfección. A diferencia de otros lugares donde han estado participando los atletas, no ha habido inconveniente en acceder. Así es que, señoras y señores, bueno, en cuanto a eso que les estoy diciendo, ya para finalizar. Se han escenificado discusiones a la entrada de las puertas con la seguridad. Ellos no dan ninguna explicación, ni mayores detalles. Ellos entienden que no deben darle explicación a nadie. Pero, hay personas, entrenadores, que incluso llegaron a decir que si la villa estaba secuestrada. Llegaron a decir eso. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. No hemos querido hacer este video con la intención de dañar a nadie. Pero, como es un evento que no se ve todos los días, y que queremos que las cosas salgan bien, les estamos expresando esto. Es como les digo, tendrán mil razones. Eso les aseguro que es así. Y lo van a justificar. Así es que, ya ustedes saben, suscriptores y seguidores. Muchas gracias a todos. Vamos a caminar un poquito acá, para finalizar en esta puerta, porque hemos caminado un poco, pero nos vamos a dar la vuelta completa. Gracias a todos. Llegamos hasta acá.